3, 2, 1 Después de Londres, el arco, que permanecerá tres días en la plaza, será transportado a otras ciudades del mundo como señal de solidaridad con el legado arqueológico de Palmira. Se espera que esta copia sea llevada en 2017 a Palmira, localidad situada en el este de la provincia siria de Homs, para colocarla cerca del arco original, considerado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Además del arco del triunfo, el Estado Islámico dinamitó los templos de Bel y de Bar Shamin y tres torres funerarias del siglo I después de Cristo. En 2013, la UNESCO incluyó a todos los sitios sirios en la lista del Patrimonio de la Humanidad en Peligro, para alertar sobre los riesgos a los que están expuestos debido al conflicto civil.